Esta haciendo calor, esta haciendo calor La rumba empezó, esto se baila así, esto se baila así, esto se baila así Esto se baila así, esto se baila así, esto se baila así Esto no se formó, hay mucha calentura con el sol, mucho calor Así que mamacita quítate ese pantalón Vámonos de bañar para explicar lo mejor Si vienen tus amigos, formamos el descontrol Llamamos a unos amigos, formamos la recocha Porque aquí en mi gente hay mucha calentura Ay, calor, 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 ay, 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 calor, calor, ay, ay Calentura, calor, ay, ay, calor, calor, ay, ay Esta haciendo mucho calor, la temperatura se lleva y el sol Tan, tararán, tan, por Dios, tan, tararán, tan, calor Tan, tararán, tan, por Dios, tan, tararán, tan, calor Pasamos una morena, con tremenda cosa Yo le llamo y di legacy Ay, calor, chacalón, ay, ay, calor, chacalón Ay, calor, chacalón Ay, calor, chacalón Ay 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 Que levante la mano, arriba arriba Si no huele luz Que le avance la mano, hay mucho calor Que le avance la mano, si no huele luz Que le avance la mano, hay mucho calor Ya tiene calor y que recién se bañó Tremenda calor, si llueve calor Ya tiene calor y que recién se bañó Tremenda calor, si llueve calor Es que la cosa está muy buena Y yo tengo a mi morena Esa negra está muy buena Mira como lo menea Es que la cosa está muy buena Y yo tengo a mi morena Esa negra está muy buena Mira como lo menea Y ahora está muy mejor Perreando los dos No sean tan chivosos Hágame el favor Como ustedes me dijeron Que iban a fallar Que ustedes primero No iban a lograr Que ustedes no llegaron Porque se pelearon Y se conformaron Y por eso anabazaron ¿Dónde? 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 Que también les llegaron Llejos Pero no lo dudó Llejos Gracias.